Adiós, adiós, lucero de mis noches Dijo un soldado al pie de una ventana Me voy, me voy, pero no llores, ángel mío Que vuelve mañana Ya se divisa en el oriente y alta Ya se tiende de rojo la mañana Y en el cuartel, tambores y cornetas Están tocando diana Horaces fue cuando la negra noche Cubrió del luto el campo de batalla Y a la luz de un vivar palido y triste Un joven espiaba Ya se divisa en el oriente y alta Ya se tiende de rojo la mañana Y en el cuartel, tambores y cornetas Están tocando diana Adiós, adiós, lucero de mis noches Dijo un soldado al pie de una ventana Me voy, me voy, pero no llores, ángel mío Que volveré mañana Ya se asoma la estrella de la aurora Ya se divisa por el oriente el alba Y en el cuartel, tambores y cornetas Están tocando diana Y en el cuartel, tambores y cornetas